Hola YouTube, hola YouTube, hola YouTube, hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos un video del armado de un rompecabezas, este. Hace aproximadamente unos 15 días nos encontrábamos con Marisa y con Isaac, amigos de mucho tiempo, chicos les mando un abrazo. Y tuvimos la brillante idea de armar un rompecabezas, no este, pero uno que ya estaba semi armado. Lo único que hicimos fue a completar. Y de ahí me vino la brillante idea de hacer un video de un rompecabezas nuevo, para ver cuánto tiempo me tardaba. Así que puse el cronómetro con mi teléfono y comencé a armar. Bueno, lo armé en varios días porque era imposible armarlo en un solo día, no me daba tiempo. Así que vamos a ver todo esto en cámara rápida. Si gustas puedes adelantarle aproximadamente dos minutos para que ya nada más veas el final. Y subiré una foto al final de este video. ¡Much! Y subiré una foto al final de este video. ¡Much! ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya termines! según esto me hice 3 horas con 25 minutos me hice 3 horas con 25 minutos en armar el rompecabezas bueno chicos después de haberme tardado 3 horas y media armando este rompecabezas pues la verdad fue algo bastante entretenido no lo hice en un día porque obviamente no pude lo hacía en las tardes mientras mientras descansaba o después de llegar al trabajo y bueno el resultado pues ustedes ya lo conocen pero bueno la experiencia estuvo bastante entretenida bueno pues eso sería todo por el video de hoy si te ha gustado este video y te gustaría ver más videos como este no olvides suscribirte al canal aquí en la parte de abajo activa la campana de notificaciones para que te avisen cada vez que es un nuevo video y si es que de este video te ha gustado algo no olvides regalarme un like y compartirlo en tus redes sociales nos vemos chao y 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